¡Gecko salva las fiestas! ¡Ay, Connor! Se acercan las fiestas y aún no ha nevado. Me gusta la nieve, pero nos divertiremos. ¡No puedo hacer esto! ¿Qué sucede, Greg? Se acercan las fiestas. ¿No estás emocionado? No puedo patinar en hielo. Jamás lo había hecho. Y no soy muy bueno que digamos. ¡Te ayudaremos! ¡Vamos! ¡Inténtalo! Esto es parte de las fiestas, como el árbol. Sí, con sus luces y decoraciones. ¿Cuáles luces y decoraciones? ¡Ay, no! ¿A dónde se fueron? ¿Dónde están todos los adornos? ¡Y los listones! ¡Hasta la estrella desapareció! ¡Eran muy hermosos! Y eran muchos. No se fueron solos. Alguien debió tomarlos anoche. Pero, ¿cómo subió hasta ahí? Está muy alto. Lo vamos a averiguar. Y no necesitamos patines. ¡Héreos en pijamas con valentía! ¡Dúrate la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Connor se convierte en... ¡Gat Boy! ¡A Maya se convierte en... ¡Uno lejos! ¡Sí! ¡Gregg se convierte en... ¡Gregg se convierte en... ¡Gregg! ¡Héroes en pijamas! Quien se llevó esas decoraciones subió hasta ahí. Así que hay que subir también. ¡Vamos al búho deslizador! ¡Vamos al búho! ¡Miren! ¡Es Luna! ¡Ja, ja, ja! ¡Greggs Galopande se llevan los obsequios de todos! ¡Mañanas se entregan! Nadie podrá abrir sus obsequios. ¡Luna! ¡Devuelve sus obsequios! ¡No te pertenecen! ¡Parecen! ¡Olvídenlo, niños buenos! ¡Son míos! ¡Las fiestas son solo para mí! ¡Mim! ¡Mim! ¡Oigan! Si conseguimos su tabla lunar, ya no va a alcanzar las chimeneas. ¡Buena idea, Gecko! ¡Vamos! Yo la voy a hacer bajar. ¡Alas de búho! ¡Polillas! ¡Ululé! ¡Cuidado! ¡Rápido, Gecko! ¡Vuela en la tabla lunar y aléjala de luna! Pero jamás he usado su tabla lunar. ¡No creo que pueda hacerlo! ¡Adiós, gatito! ¡Me voy de aquí! ¡Gecko! ¿Estás bien? Sí. Sabía que no podía volar en la tabla lunar. Lo siento. ¡Descuida! ¡Hay que ir tras ella! El búho deslizador no cabe por ahí. ¡Ululé! ¡Vuela tras ella! ¡Te seguiremos desde tierra! ¡Corran, corran! ¡Vamos, Luna! ¿Qué? ¿Por qué no devuelves esos obsequios? Pues porque no quiero. Ve por ellos si crees que puedes. ¡Oye! ¡Eso es mío, pajarraco! ¡No, no, 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 no! ¡Héroes en pijamas! ¡Necesito más peso para bajarla! ¡Súper salto, gatito! ¡Gatboy! ¿Eh? ¿El gato insoportable otra vez? ¡Bien! ¡Veamos si los gatos realmente caen de pie! ¡Gatboy! ¡Bolillas! ¡Fuera, fuera! ¡No! ¡Ya voy! ¡Gecko, sube a la tabla lunar y aléjala de aquí! ¿Subirme otra vez? ¡Pero no puedo! ¡Hazlo, Gecko! ¡Sé que podrás hacerlo si solo lo intentas! ¡Wow! ¡Se le pide saltarinas! ¡Es más difícil que patinar en hielo! ¡Lo siento! ¡No puedo hacerlo! ¡Gecko! ¿Estás bien? No soy bueno para las cosas nuevas. Ok, descuida. Ululet y yo nos encargaremos. ¡Hay que alcanzar a Luna! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya vas, Luna! ¡Es suficiente! ¡Será suficiente para ti! ¡Bajarra con todas mis plumas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ululet! Así que arruiné tus plumas, Ululet. Lo siento. ¡Súper santo Catboy! ¡Ah! ¡Gecko! ¡Auxilio! ¡Fuera de mi tabla lunar! ¡Ululet! ¿Qué hacemos? Estoy muy mareada para hacer algo. Ni siquiera puedo volar para ayudar. Tienes que saltar a la tabla lunar para ayudar a Catboy. ¿Otra vez? ¡Pero no soy bueno con esa cosa! No sabes si eres bueno con ella porque te sigues bajando. Inténtalo de verdad. ¡Puedes hacerlo! ¡Auxilio! ¡Catboy! Tienes razón, Ululet. Al menos tengo que intentar salvarlo. ¡Es hora de ser superhéroe! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¿A dónde se habrá ido ese lagarto lioso? ¿Qué? ¿A dónde te...? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Oye! ¡Gracias! ¡Eso es mío! ¡Aaah! ¡Sujétate, Gecko! ¡Puedes hacerlo! ¡Aaah! ¡Gecko! ¡Me voy a caer! ¡Ayúdame! ¡Aaah! ¡Pero si me inclino perderá el equilibrio! ¡Gracias! ¡Te pondré a salvo! ¡Te lo prometo! ¡Solo tengo que mantenerla aquí y tratar de volar esta cosa! ¡Aaah! ¡Gecko, cuidado! ¡Wow! ¡Esto está de lujo! ¡Wow! ¡Pero es difícil! ¡Debo seguir adelante! ¡Cuidado con el muro! ¡Bien! ¡Reptiones doñosos! ¡Vamos muy alto! ¡Aaah! ¡Sin pánico o nos estrellaremos! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Sí! Voy a aterrizar... ...despacio. ¡Eso es! ¡Sabía que lo conseguirías! ¿Ves? ¡Solo tenías que intentarlo! ¡Sí! ¡Bolillas! ¿Por qué no me sueltan insectos? Ya acabó todo, Luna. Sí, tenemos tu tabla lunar. Ya no podrás robar más obsequios. ¡Oh! ¡Oh! ¡No es justo! ¡Jamás he tenido unas fiestas de verdad! Siempre estoy yo sola. ¿Qué? ¿Siempre estás sola en las fiestas? Pero... Esto es muy triste. ¡Oye! ¿Por qué no pasas el resto de la noche con nosotros? ¿Con ustedes? ¡Sí! ¡Como si hay que devolver estos obsequios y decoraciones! ¡Ayúdanos! Y luego pasaremos las fiestas juntos. ¿Qué te parece? Ok. Eso creo. ¡Entonces sube! ¡Vamos a salvar las fiestas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayúdanos! Y ahora, el último. ¡Excelente! Y eres muy bueno volando la tabla lunar, Gecko. Gracias. Ahora que ya sé cómo hacerlo, ¡me encanta! Nos ayudaste mucho, Luna. Así que puedes recuperar tus cosas. Ok. Pero ustedes ya tienen que irse. Las fiestas terminaron para mí. ¡Descuida! ¡Aún no nos iremos! ¡Hay que hacer una parada más! ¡Qué bueno! ¿No es hermoso, Luna? Eso creo. Pero ahora las fiestas se terminaron. Y no recibí ningún obsequio. ¡Claro que sí! ¡Patines de hielo! Pero jamás he patinado en hielo, amigos. ¡Descuida! ¡Yo tampoco! ¡Pero lo lograremos! ¡Vamos! ¡Hay que intentarlo! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche las fiestas no terminan! ¡Sí! Oye, ¿qué está pasando aquí? ¡Está nevando! ¡Nieve para celebrar! ¡Atrapen nieve con la lengua! Poderes mejorados ¡Soy el pequeño robot en pijama! ¿Y eso qué significa? Significa que cree que eres cool. ¡Él también es cool! ¡Es el nuevo héroe en pijamas! Ya es uno de nosotros. ¿Pero exactamente qué hará? ¡Es bueno con las máquinas! ¡Y tiene un robo giro lunar asombroso! ¡Bleep, zoom, zoom, zoom! ¿Qué? ¿Manchas picajosas? ¡El ninja nocturno! ¡Eso no es bueno! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Dúrganse la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Amaya se convierte en... ¡Bululet! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Rickle! ¡Sí! ¡Homer se convierte en... ¡Gatboy! 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 ¡Oye, robotí en pijama! ¡Muy bien! ¡No puedes conducir el gato móvil! ¡Ese es mi trabajo! ¡Intentas algo nuevo en el tablero digital! ¡No hay problema, pequeño! ¡Lo lograrás! ¡Camaleones cósmicos! ¡Convertiste mi radio en un proyector de video! Ah, pero ya tenemos comunicación. ¡Claro que sí! Cambio. Sí, pero buen intento. Sigue así. ¡Miren! ¡Ahí está el ninja nocturno! ¿Qué están tramando? Hay que averiguarlo. ¡Al gato móvil! ¡Ah! ¡Robote en pijama! ¡Vamos! ¡Al búho deslizador! ¡No los veo! ¡Llama al robot en pijama por el radio! ¡Porno! ¡Búho! ¡No! ¡No! Pinta de búho. Descendiendo. ¡Ella! 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 ¡Están mejorando! ¡Concéntrense, ninjalinos! Oye, deja eso. Sea lo que sea. ¿Sea lo que sea? Es el arte antiguo de los dedos ninja. Trabajamos en los poderes ninja. Podemos levitar y apoderarnos de cualquier edificio. Y yo quiero... este. ¿Levi qué? Levitar, Gecko. Es levantar. Va a levantar ese edificio y llevárselo. ¡Geckos galopantes! ¡Eso no es bueno! Ah, es pan comido. Tus tontos dedos ninja no podrán contra nuestros poderes ninja nocturno. ¡Súper velocidad! ¡Ala táctil! ¡Súper agarra, drogato! ¿Qué es eso? ¡Robote en pijama! Ah, Weil... ¡Ah, ha, ha! ¡Ah! ¡ ¡Se mueve como un cartel! ¡Más veloz que un! ¡Geth Boy! ¡Geico! ¿Qué está pasando? Es irreal. No tienen poderes. Así que yo puedo y me llevaré lo que sea. ¡Hay que volver al cuartel! ¡Tras ellos! ¡El resto de ustedes tomen los edificios! ¡Toda la ciudad! ¡Robot me llamó! ¡Estaba haciendo algo con el tablero digital! ¡Había una especie de cristal! ¿Cristal? ¡Jamás lo había visto! Tal vez por eso perdimos nuestros poderes. ¿Por algo qué? ¿Hizo nuestro robot? ¡Vaya! Tal vez no está listo para ser un héroe en tus llamas. ¿Qué están esperando? ¡Tras ellos! ¡No podemos entrar! ¡No tiene energía! ¡Las puertas no funcionan! ¡Robot en pijama! Espera, Catboy. Trató de llamarme. ¿Recuerdas? Lo que sea que haya hecho, trataba de ayudar. ¿Eso crees? ¡Guau! Siempre trata de ayudar. Trató de conducir al gato móvil y... También trató de mejorar mi radio. ¡Gekos, galopantes! ¡No funcionó! ¡Debimos ayudarlo! Él solo quería ser parte de la misión. Pobre robot en pijama. No es su culpa. ¡Sí! ¡Nosotros tampoco hacemos todo bien! ¡La puerta! ¡Rápido! ¡Robot en pijama! ¡Robot en pijama! ¡Hola! Su energía está muy baja. Agotó su batería para abrir la puerta. Se sacrificó para salvarnos. Como lo haría un verdadero héroe en pijama. ¡Robot en pijama! ¡Por mis bigotes! ¿Qué es eso? Ese es el cristal que vi antes. Ok. Descuida. Yo me encargo. Cuidado. Sea lo que sea, tiene algo que ver con nuestros poderes. No puedo hacerlo. Intentémoslo juntos. Lo lograremos. Somos los héroes en pijamas. Los cuatro. ¡Algo está pasando! Siento hormigueo en los brazos. Yo también, Gecko. Mientras más empujo, más fuerte. Lo siento. ¡No se rindan! ¡Cat Boy! ¡Gecko! ¡Ululet! ¡Dios! ¡Guau! ¿Qué es ese cristal? Chicos, me siento super increíble. También yo. Oye, robot en pijama. Hoy fue tu gran día de prueba. ¡Guau! ¿Héroes en pijamas? ¿Y si le demostramos al ninja nocturno quién manda aquí? ¡Sí! ¿Qué? ¿Tengo super rayas de gato? ¡Woohoo! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ja ja! ¡Super escudos de Gecko! ¡Soy invencible! ¿Super plumas de búho? ¿En serio? ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¡Ahh! ¡Papá, papá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué pasó? ¡Ese cristal nos dio poderes nuevos, Gecko! ¡Y son asombrosos! ¡Y todo gracias al robot en pijama! ¡Los venceré después, héroes en pijamas! ¡Sí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Rombo de pijama! ¡Porque esta noche salvamos tu día! ¡Más, que bien! ¡El plan helado de Gecko! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Hielo? ¡Pero estamos en verano! ¿Es hielo? ¡Eso fue asombroso! ¡Hay hielo por todos lados! ¡Todos se resbalan y se deslizan! ¡Pero solo hasta el final de la calle y ahí se acaba! ¿Qué sucede? Lo sabemos esta noche. ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Connor se convierte en... ¡Gat Boy! ¡A Maya se convierte en... ¡Un lunes! ¡Grek se convierte en... ¡Degas! 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 ¡Héroes en Pijama! El Geekomóvil puede adherirse a lo que sea. Será perfecto para el hielo. ¿Qué les parece? ¡Vamos en el búho deslizador! ¡Veremos todo desde las alturas! ¡Bien pensado, Urulet! Pero creí que el Geekomóvil podría... No, tal vez tengan razón. ¡Vamos, Geekom! ¡Hay que salvar el día! ¡Grek! ¡Ahora está peor! ¡La mitad de la ciudad se congeló! ¡Hasta los perros y gatos se acercan para entrar en calor! ¡Oh, vaya! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Vista de búho. ¡Miren ahí! ¡Es Romeo! ¡Sí! ¡Esto es muy divertido! Sabía que Romeo estaba detrás de esto. ¿Qué es eso? ¡Al frente! ¡Al frente! Parece una máquina de hielo. ¡Ve tras él, Urulet! ¡Ajá! Me preguntaba cuánto tardarían en llegar los niños buenos de pijamas. ¿Qué estás tramando, Romeo? ¿No les es obvio? ¿Convertiré la ciudad en una montaña rusa congelada? Para mi laboratorio tobogán. ¡Mi labogán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi lo tengo! Si querías un paseo sensacional, Romeo, ¿podrías usar mi superfuerza de Gecko para empujar tu laboratorio? No solo es por diversión, aunque sí es divertido. Mientras todos ustedes estén resbalando, yo voy a conquistar a todo el mundo. ¿Romeo va a conquistar el mundo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Está inclinada! ¡Wow! ¡Por todas mis plumas! ¡No te voy! ¡Hay que aterrizar! ¡Hay que detenerlo antes de que congele alguna otra cosa! ¡Ah! ¡Está muy resbaloso! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, Gecko! ¡Wow! ¡Oigan! ¡Yo puedo perseguir a Romeo! ¡Mis pies son pegajosos! ¡Aguarda, Gecko! ¡Ah! ¡Tengo un plan que funcionará sin duda! ¡Pero con mi plan pegajoso podríamos... ¡Pero necesito ayuda! ¡Vuelvan al puo deslizador! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Supongo que puedo esperar! ¡Ululet! ¡Con tu vista encuentra a Romeo! ¡Y luego tu habilidad para volar para que no nos vea a Gecko y a mí! ¡Vista de bugo! ¡Ahí está! ¡Ok, Gecko! ¡Me acercaré al laboratorio por abajo! ¡Tú hazlo por arriba y lo controlaremos antes de que Romeo se dé cuenta de que estamos ahí! ¡Súper salto, Catboy! ¡Wow! ¡Mmm! Debió ser el viento. ¡Oh! Catboy salta como Pantera por un tubo helado y escala con su súper... ¡Wow! Con su súper... ¡Wow! ¡Nada vence a Catboy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué tardaste tanto? ¡Oh! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Pobre gatito! ¡Ahora aléjate de mi lagodal! ¡Fuera! ¡Wow! ¡Catboy! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué... ¡Qué frío! ¡No puedo moverme! ¡Sácame de aquí, Romeo! ¡Ululet! Creo que yo puedo detener a Romeo. ¡Mira! ¡Ahora no, Gecko! ¡Vuelve aquí! ¡Ah! ¡Catboy! ¿Qué podemos hacer? ¡No te preocupes por mí! ¡Romeo se escapa! ¡Pronto! ¡Deténganlo! ¡No me pueden alcanzar! ¡Ey, héroes en pijama! ¡Ay! Ya sé qué podemos hacer, pero necesito ayuda. Pero con mi plan podría... Ok, ¿qué debo hacer? ¡Alas de búho! Está mejor. Ok, ataré esto al laboratorio y tú usarás tu superfuerza para que no se mueva. Sí, pero luego controlaremos la máquina de hielo. ¡Ahora, Gecko! ¡Alto! ¿Crees que puedes superar a un genio como yo? ¿Cerebro de pájaro? ¡Ah! ¡Súperfuerza de Ululet! ¡Alto! ¡Yo no tengo superfuerza! ¡Discity Gecko! ¿Dónde estás? ¡Ululet está en problemas! ¡Uf! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Paportodas! ¡Mimis plumas de hielo! ¡Dos loques de hielo en el camino están! ¡Dos loques de hielo se congelarán! ¡Gecko, tengo un plan! ¡No, no, no! ¡Yo tengo un plan mejor! ¡Serpientes saltarinas! Debí haber seguido mi propio plan. Y usar mi propio superpoder. ¡Es hora de ser héroe! ¡Súper agarre del lagarto! ¡Es hora de mi plan! Pueden ayudar a destruir la pista de Romeo lo más que puedan. ¿Listos para Pinball en hielo? ¿Eh? ¡Tal vez el plan de Gecko funcione! ¡Vamos! ¡Hay que golpear el hielo! ¡Esos cubos de hielo destruyen mi hermosa pista! ¡Ahora solo me queda una salida! ¡Ahora le mostraré a Romeo cómo moverse en el hielo! ¡Súper agarre del lagarto! ¡Ja! ¡Hola, Romeo! Con mi super agarre del lagarto, soy mejor que John el hielo. ¡No sueñe! ¡Mi labogán lo diseñó un genio! ¡Yo! ¡No hay forma de que sus mentes miniaturas puedan venderlo! ¡Ya veremos! ¡Vamos, Gecko! ¡No me atrapas! ¡Super fuerza de Gecko! ¡No! ¡Te tengo, Romeo! ¡Sí! ¡Es hora de descongelar los héroes en pijamas! ¡Oh, sí! ¡Bien hecho, Gecko! ¡Ese plan fue catástico! ¡Sí! ¡Disculpanos por no haberte hecho caso antes! ¡No! ¡Es mi culpa! ¡Cuando tengo una buena idea, tengo que defenderla! ¿Dónde están? ¡Creo que Romeo se quedó congelado del susto! ¡Insectos en pijamas! ¡Siempre arruinan mi diversión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dónde seré la próxima vez, héroes en pijama! Bueno, aún hay mucho hielo, pero si alguien puede derretirla para mañana, somos nosotros. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Ya no hay hielo! ¿Les parece si vamos al parque? ¡Hay que andar en bicicleta! Pero sería mucho mejor que... ¡Ajá! De hecho, yo tengo un plan. ¡Vamos al parque acuático! ¡Gran idea! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Me faltó un poco de hielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá!